Si estás buscando monedas, entra a u7buy.com Ahí podrás elegir la plataforma y la cantidad de monedas que tú necesites Utiliza mi código de descuento y apaga Sí, 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 ¿qué tal amigos? Bienvenidos aquí a un nuevo episodio en el canal Chicos, el día de hoy quiero mostrar un partidazo, la verdad, que tuvo aquí el muchacho Ribery Que bueno, lo acabamos de hacer en el equipo, ayer mostré los primeros partidos de él Pero acá la verdad que se la va a sacar completamente, ¿ok? Así que dejen un like ahí si les gustan estos videos Saben que me apoyan muchísimo La conexión, la verdad, estas semanas está yendo muy mal Dice, la latencia que dice, el 120, pero la verdad es que yo lo, no sé Estas semanas lo he sentido, ese 120 como, saben que jugué como un mes, dos meses con pin de 300 Pues se siente así mismo, va muy, muy mal ahora mismo, no sé por qué Pero bueno, empezamos con el resumen de Ribery, chicos Porque acá metió un gol, estaba fuera de juego, la verdad Así que no iba a subir al marcador Esta jugada de Scarface Y como pueden ver acá, el rival se iba a venir con todo Ya les digo que defender es lo más complicado del mundo en estas condiciones Porque casi no puedo ni moverme Pero Ribery acá, iba a meter el 1x1, empataba el encuentro Y va a ser una celebración bastante... La dejo completa para que vean la celebración, ¿no? Se lanza ahí con la cámara Pueden ver todas las arrugas que tiene este jugador Así que, bueno, la verdad que estaba entretenida esa celebración, ¿no? Vamos con una contra Renato Sánchez Lo mandamos a correr, el rival se la juega muchísimo, la verdad Y van a ver acá que, bueno, estamos contra Hakimi Y el Hakimi es rapidísimo Así que nos alcanza Renato Hacemos una finta Tocamos al medio Y teníamos doblete en el minuto 45, ¿ok? Con Scarface Hacíamos el 2x1 Así que, bueno, estaba bastante bien la cosa Pero van a ver por acá Que el rival se viene nuevamente Apenas empezando el segundo tiempo Vean que salgo a por uvas en todas las jugadas Me meten el 2x2 Así que, bueno, a remontarla otra vez Así que, dale Lo mando a correr con L1 a Ribery Tengo que jugar muchísimo en largo Muchísimo Porque la verdad que me cuesta un montón jugar en espacios reducidos Con la lentitud Y aquí me di cuenta que el rival estaba moviendo el portero muchísimo, ¿no? Entonces alcancé justamente a cambiar de dirección Ponía el 3x2 Y van a ver acá Toque para atrás Con Dalglish Lo mando a correr, les repito Juego súper en largo Y van a ver acá que Ribery tiene mucha fuerza Manda completamente afuera Alexander-Arnold Recorta Y nuevamente me mueven el portero Nuevamente metemos el gol 4x2 Y se va a venir, bueno Lo que ya les he dicho en varios episodios, ¿no? Me ponen la presión Y se complica todavía más de lo que ya va, ¿no? Así que el rival me metía el 4x3 Y en el último minuto, chicos Último minuto Entra al área Y 4x4 Me empatan el encuentro, ¿ok? Con Orsic ahí Así que me queda simplemente ir para adelante en el kickoff glitch Ir para adelante Es lo último que me queda Recorto Me meto por acá La piso Hago elástico para cambiar un poco de dirección Lo más rápido posible Se va Riveri, chicos Frena Toque Le pega Y gana el partido Riveri con 5 goles en 90 minutos Ahí está La verdad que es un jugador que me está salvando muchísimo Porque les repito que las condiciones no están dadas para jugar Para mí, por lo menos, Ultimate Team ahora mismo Va mucho peor de lo normal Así que el rival se salía justamente ahí Y ganábamos 5x4 con 5 goles de Riveri Por si tenían dudas si se lo quieren hacer o no La verdad que me parece que es un jugador que vale mucho la pena Por la agilidad Por las 5 de skill Por las 5 de pierna mala Es un jugador que lo pueden poner en todas las posiciones Sea de MSO Sea de delantero Sea de extrema Porque también tiene mucha fuerza Cosa que no le veo al Dembélé, ¿no? Que lo estaré probando próximamente Pero no tiene la fuerza que le pusieron a la carta de Riveri Así que chicos, dejen su like ahí Dejen su comentario si les gustó el video Y nos vemos mañana en un nuevo episodio Fuire